Gracias. Damos la más cordial bienvenida a la licenciada en contaduría, Dolores Montero Valdés. Bienvenida, licenciada. Está aquí en su casa para poder escuchar sus argumentos en esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, contadora. Gracias por estar con nosotros. Vamos a proceder al esquema de preguntas que se le ha efectuado también a sus compañeros que están participando en esta selección. Bueno, quiero mencionar, antes de iniciar la entrevista, contamos como invitados, nos acompañan algunos regidores como la síndico procuradora María Eugenia Rodríguez, la doctora Guadalupe Cárdenas, que es la regidora de Hacienda, el síndico hacendario Rogelio Gómez Castillo. En este momento, por asuntos de incumbencia en su regiduría, se retiró la regidora Irma Valdés, que posteriormente se integrará con la regidora Ericka Estrada. También nos acompaña el ingeniero Santiago Torres Loyo, que es el director del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, y la maestra Dominga Bautista Estranaval de la Universidad Hispana. Muchas gracias por su presencia y vamos a empezar, licenciado. Muy bien. Antes que nada, quiero hacer un comentario general para todos los participantes, son dos preguntas previas, antes de entrar ya a los temas en cuestión. ¿Considera que el proceso de selección de los aspirantes para las entrevistas para titular del Instituto Municipal de Planeación no cumplió con la convocatoria efectuada? Si es así, explíquenos por qué. En general, creo que la convocatoria cumplió. Creo que se generó una polémica por el punto número dos, en el cual dentro de la convocatoria no se especificaba con qué documento o de qué manera iba a ser evaluado ese punto. Desde mi punto de vista o desde mi apreciación, y creo que fue la de la mayoría, pudimos interpretarlo de distintas formas, ¿no? En este caso yo creí que en esta entrevista estaríamos manifestando de viva voz el hecho de que pertenecemos o no pertenecemos a algún partido político. En este momento yo puedo manifestar aquí públicamente y aquí ante todo el cabildo que no pertenezco y no he pertenecido nunca a ningún partido político. Y también, digo, hay otros organismos como el INE o como otros institutos que tal vez a través de esos medios podríamos haber demostrado si pertenecíamos o no. Entonces, como estaba abierto, omitimos la gran mayoría un documento o algo que nos permitiera definir ese punto. Sin embargo, si se hubiese descalificado a los participantes, digo, hay muchos participantes muy valiosos, que hubieran quedado fuera por una mala apreciación en la convocatoria. Entonces, de verdad que bueno que decidieron tomar en cuenta el punto y tal vez calificarlo en otro momento y en ese otro momento sí poder decidir si procede o no procede, ¿no? Entonces, de hecho, de manera obligada, ya usted nos contestó la pregunta, sin embargo, con la responsabilidad de hacerla. ¿Está usted de acuerdo en el criterio de dar oportunidad a los aspirantes para la dirección del Instituto Municipal de Planeación de San Juan Bautista Tuxtepec, que no entregaron el escrito relativo al punto número 2 de la convocatoria? Sí, claro, como lo dije anteriormente, hubiesen quedado gente valiosa por una mala interpretación en un punto en el que, pues, les hubiera permitido, hubieran perdido ustedes participantes importantes que para el Instituto iban a ser, pueden ser buenas personas o buenos candidatos, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a iniciar el cuestionario, haciendo algún comentario nada más, tiene usted un promedio de cuatro minutos para cada respuesta y le avisaremos con tiempo si se excediera. Como pregunta uno, ¿qué opina usted de la iniciativa del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec para la instauración del Instituto Municipal de Planeación? Bueno, considero que es una gran iniciativa. Tuxtepec ha crecido en los últimos años de manera importante, ha crecido, sin embargo, hemos crecido sin orden y hemos crecido de manera irregular en algunos puntos. Desde 1994, si mal no recuerdo, fue que se estableció el primer INPLAN en el país, o sea, ya tiene 28 años que existe este instituto en el país y son muy pocas las ciudades que han establecido o han puesto este instituto en sus municipios, en sus ayuntamientos. Hay solamente 60 ciudades en el país con este instituto establecido y que Tuxtepec sea pionero en el estado de Oaxaca para colocar este instituto, además de la ciudad de Oaxaca, creo que Tuxtepec sería la segunda ciudad que lo tendría, es fundamental y es importante. Quiere decir que nos estamos preocupando hacia dónde vamos, a corto, mediano y largo plazo. Y es una iniciativa muy buena que nos va a, no vamos a ver el resultado ahorita, pero lo vamos a ver en 5, en 10 o en 15 o incluso hasta 50 años. Hay ciudades importantes como la ciudad de Mérida, Yucatán, que lo tiene muy bien establecido y ha crecido muy bien y muy ordenadamente. Entonces la ciudad se ha visto muy beneficiada con el instituto. Yo creo que Tuxtepec lo va a lograr y yo creo que también va a ser de éxito en esta ciudad. ¿Por qué se inscribió usted como aspirante a director del Instituto Municipal de Planeación de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, contador? En primera, porque creo que tengo la experiencia, sobre todo en planeación, en el establecimiento de manuales de organización, en el establecimiento de manuales de procedimientos, en el establecimiento de políticas. Una planeación, si no lleva una metodología, si no llevamos un manual, si no tenemos una planeación organizada y regulada, difícilmente vamos a lograrlo. Podemos tener la planeación en mente, la podemos tener con todas las mejores intenciones, pero si no existe un manual, si no existe un documento que nos va a llegar y que nos va a dar los pasos a seguir, finalmente vamos a volver a cada quien por su rumbo. Y sucede mucho que una administración tiene una idea, tiene un plan a seguir y viene la siguiente y pues ya, no me gustó tu plan, no me gusta tu idea y yo me voy por otro lado. Sin embargo, con este tipo de manuales y de procedimientos ya establecidos, pues tenemos que irlos siguiendo paso a paso para llegar a la meta. ¿Qué aportaría usted como profesionista para la integración del Instituto Municipal de Planeación? Pues repito mi experiencia. Mi experiencia de 30 años. Actualmente soy administradora de Multiplaza Tuxtepec, pero durante 30 años he trabajado en distintas instituciones, en fábricas de papel que era un organismo gubernamental en aquel entonces. Estuvimos trabajando muy, muy de lleno en el establecimiento de los manuales, en los manuales de organización y en el establecimiento de los manuales de procedimientos. Cuando tuvimos la oportunidad de implementar los ISOs, los ISOs de calidad, hicimos muchos manuales e hicimos muchas células de trabajo, dentro de las cuales organizábamos al personal a modo de que pudiéramos ir implementando todo lo que el ISO nos va requiriendo para llegar a obtener la certificación. Entonces, considero que por ese motivo me trae aquí a pertenecer al INPLAN. Además, me preocupa el crecimiento de mi ciudad y quisiera que me ocupara. Quisiera que me ocupara, no nada más preocuparme. Luego hablamos mucho, decimos mucho, pero nadie se atreve a qué vamos a hacer. También pensar qué ciudad le queremos dejar a nuestras futuras generaciones. A lo mejor nosotros no lo vamos a ver, porque nosotros vamos a poner los cimientos, o las instituciones van a poner los cimientos, los ayuntamientos. Pero son las futuras generaciones las que van a lograr y van a disfrutar lo que se planeó en estos momentos. Entonces, esperemos que se logre la implementación del instituto y que de verdad se piense a futuro. Que pensemos en nuestras generaciones que vienen detrás. ¿Cuáles son los aspectos que considera usted se deben tomar en cuenta para lograr el desarrollo de Tuxtepec? Tuxtepec tiene que ser una ciudad sustentable. Tiene que ser una ciudad que se debe sostener por sí misma. Tenemos grandes retos. Primero que nada, pues, lo principal o lo que nos mueve a todos es la economía. Tenemos que poner las bases para que esa economía se desarrolle de manera sostenible y se desarrolle de manera equitativa para todos. Tenemos que pensar en la generación de empleos, pero no de manera abrupta ni que crezca por aquí un instituto o una ciudad o una industria. Y por acá, por este otro lado, ya se puso alguien que cría pollos o que cría, que están generando economía, pero sin embargo vamos todos en desorden. Cuidar el ambiente, cuidar el agua. Tenemos que ver que el crecimiento de la ciudad vaya, que no nos vaya a generar en un futuro un desabasto de agua, de energía, de los recursos naturales que tenemos en la ciudad. ¿Qué piensa usted del ambulantaje en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec? ¿Y cuál sería su propuesta para su solución? El ambulantaje es un tema delicado. Es un tema que incluye factores sociales, que incluye factores políticos, que incluye incluso el modus de vida de unas personas. No es fácil encontrar la solución. Si yo le digo en este momento que tengo la solución, le estaría mintiendo. Tenemos años con el proceso del ambulantaje en la ciudad. Sin embargo, es importante tocarlo y sin embargo es importante empezar a hacer algo. Nadie le ha querido entrar por el tema, por lo que representa, pero creo que sí es importante empezar a establecer las bases. Entonces, tal vez establecer un reglamento para el crecimiento, tanto el crecimiento del ambulantaje que ya no crezca, o si va a crecer, hacia dónde va a crecer. El establecimiento de las normas para que ellos, tanto el tamaño del puesto, ya medirlo, poner en qué zonas sí se pueden poner, en qué zonas no se pueden poner, y empezar a trabajar con ellos mismos para ver de qué manera ellos se pueden reubicar, a lo mejor a pasajes o a especies de tianguis, o de tal modo que se pueda ir limpiando los cuadros principales de la ciudad, que es donde más se siente el peso del ambulantaje. Sí, es delicado, es mucha labor, es muchas mesas de trabajo para llegar a acuerdos y poder encontrar la solución en conjunto. ¿Cuáles serían sus propuestas para mejorar los aspectos ambientales en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec? La agenda ambiental debe ser prioridad en el INPLAN. Yo considero que la ciudad es afortunadamente una ciudad de provincia en la cual tenemos todavía grandes recursos, tenemos muchos árboles todavía, tenemos la bendición de tener el río Papaloa para nuestro alrededor, y considero que dentro del proyecto del INPLAN se debe de manejar la agenda del medio ambiente como prioridad. Ya no podemos postergar el tema del medio ambiente porque ya tenemos encima el cambio climático, porque ya tenemos encima la escasez del agua, porque ya tenemos encima la contaminación de los ríos. Entonces, más que nada, mi propuesta sería colocar la agenda ambiental dentro del INPLAN para que podamos, entre el grupo colegiado que debe pertenecer, que deben de haber gente que conozca de arquitectura, que conozca de ingeniería, que conozca de medio ambiente, para llegar al consenso y establecer los pasos a seguir para lograr las metas. ¿Apoyaría usted, en el caso de no quedar seleccionada como directora del instituto, al director del Instituto Municipal de Planeación de San Juan Bautista Tuxtepec para lograr el desarrollo del municipio? Claro, por supuesto. Creo que, como le comentaba, he visto los perfiles de los participantes, todos son gente capacitada y valiosa. Si en algún momento puedo aportar algo al instituto, con muchísimo gusto, estoy en la mejor disposición de sumarme al proyecto sin ningún problema. Como última pregunta, contadora, y agradeciéndole de antemano su presencia y su colaboración, ¿desea usted agregar algo? Agradecerles a todos ustedes la iniciativa que tuvieron de generar este proyecto. La verdad que muchas felicidades como ayuntamiento, como instituto, que es lo que están haciendo ustedes para poder implementar este instituto. Esto es fundamental, era prioritario que Tuxtepec ya cuente con un implan para que podamos ver el desarrollo a corto, porque hay cosas urgentes que ya requieren hacerse, a mediano y a largo plazo. Como les decía anteriormente, es importante que dejemos las bases para que nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, tengan una ciudad bonita y una ciudad ordenada. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Gracias, licenciada. ¿Alguno de los invitados quisiera hacer alguna pregunta? Sí, gracias. Ok. Gracias. Licenciada. Muchas gracias. Agradecerle su participación por este tiempo que nos ha dedicado para la entrevista. Y pues, en días próximos se darán a conocer los resultados de esta entrevista. Con la decisión que vamos a tomar, de los tres participantes que serán la terna para poder pasar a Cabildo, Cabildo será, al final de cuentas, quien en el pleno decidirá quién será el director del implan. Muchas gracias por participar. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.